Sí, totalmente. Yo recuerdo mi paso por el reality como una súper experiencia que en el fondo marca lo que yo hice los 20 años después en el fondo, gracias a ese programa. O sea, lo mismo, estar acá en Aquí se Baila es parte en el fondo de haber estado también en ese programa. Y con Sergio siempre nos reímos, es como encontrarnos de vuelta en el mismo estudio otra vez. Y yo a él lo conozco y Sergio sigue siendo el mismo de siempre, el mismo tono, la misma risa, la misma chiste. O sea, no sé si el mismo chiste lo ha renovado, pero en el fondo él no cambia, su calidad sigue siendo la misma, es súper bonito. ¿Cómo estás, Giannis? ¿Cómo estás, querido? Un gusto. Por favor. Vamos a buscar acá en el 13 para que hablemos de Aquí se Baila, de tu vida, muchas cosas que queremos saber. De todo, de todo. Ya, perfecto, me parece. ¿A dónde vamos? Vamos para allá, pero vámonos bailando. ¿Y le pegáis al baile? A ver, por favor, vueltita. Y vamos a mejorar eso, vamos a trabajar en eso. Giannis, muchas gracias y bienvenida a Relajados, este programa de Tiempo X. Hace rato que queríamos conversar contigo porque te tenemos de vuelta en Chile. Así es, aprovechen que estoy acá que no duró mucho. Te estamos viendo bien en Aquí se Baila, te ha ido muy bien. ¿Cómo han estado los ensayos? Porque sabemos que ensayas harto. Ensayamos mucho con el negrito, la verdad es que es súper intenso porque yo no bailaba hace como 14 años, que fue cuando estuve en Fiebre de Baile. Y de ahí no bailé nunca más, sí, venía haciendo deporte, entonces como que estado físico tenía, o sea, estado físico hay, pero distinto es bailar. De hecho, bajamos mucho de peso, los ensayos son súper intensos, recuperar como... A ver, bailar igual es como andar en bicicleta, pero hay que practicar para no andar chueco y no chocar. Además que con una pareja es distinto. Es súper distinto porque uno tiene que conocer también un poco el ritmo del bailarín. Lo bueno es que el negro tiene, pero lo tiene claro en todos los ritmos, o sea, es súper salsero, baila bachata, tiene formación clásica. Entonces la verdad es que es un bailarín súper completo y me acompaña y eso a mí me hace sentir segura. ¿Cómo te has sentido en este regreso a Chile? No has estado sola, lo sabemos porque tienes dos niños pequeños, entonces no has podido estar sola, no has querido tampoco, obviamente. Pero no, es lindo poder venir con la familia, es lindo, por ejemplo, no sé, el primer día que entré al canal que vine con mi marido y le contaba, mira, en este estudio estaba la casa estudio de protagonistas de la fama y este sector de acá, no sé, antes era el casino y ahora hay oficinas, como este es el patio central, fue lindo poder compartir con él esa faceta que él no vivenció. Yo junto conmigo, después vino mi hijo mayor también a visitarme y él también lo disfrutó, le mostré el estudio, entonces entró y miraba las luces y no lo podía creer, así como alucinando, me acompañó en los ensayos, se aburrió a la media hora, ya se quería ir, me preguntaba cuándo iba a estar lista, pero para él también es una aventura y yo creo que son esas experiencias que de niño te quedan. ¿Entiende algo un poco? Sí, entiende, entiende perfecto, mi mayor preocupación como mamá era como que no quería que él sintiera que yo lo abandoné en el fondo, porque aparte yo me quedo acá con Vito, porque Vito tiene lactancia exclusiva, entonces no lo puedo dejar, entonces él queda ya con el papá, entonces me dice mi marido que me quede tranquila y que él conversa siempre con él en el día a día y que él entiende que la mamá está bailando y que en realidad todos hacemos un esfuerzo y que a mí me gusta bailar y que yo le voy a llevar un Lego, lo único que quiere es un Lego, cuando miro le compré el Lego y ahora cuando me devuelve, me dijo mamá, no vengas sin el Lego de dinosaurio, o sea. Pero él te sigue igual. Sí, él está siempre observando y bueno, allá están sus abuelos también, entonces está toda su estructura en realidad de vida, su colegio, sus amigos, sus abuelos, sus actividades deportivas, así que no tiene mucho tiempo para distraerse. ¿Y cómo ha sido estar cerca de, o sea, lejos de él? Sí, es súper raro, bueno, primera vez que me distancio tanto tiempo de mi marido y de mi hijo mayor y al principio sí, fue raro, me sentía, me sentía hasta insegura, así como que tenía como, iba a manejar y bueno, siempre maneja a mi marido, yo manejo hace 20 años, pero era como, como miedosa, viste, iba así como a 60 y yo decía, pero ¿qué onda? ¿por qué me pasa esto? Y de a poco me he ido relajando, hablamos todos los días, por supuesto, estamos siempre en contacto, pero yo siento la ausencia de ambos, o sea, los juegos con mi hijo, los mismos, que me pida que, no sé, que tiene hambre, que lo atienda, que lo acompañe al baño, no sé, cosas de la cotidianidad y también el apoyo que mi marido me brinda, por ejemplo, cuando él está así, yo quiero dormir una siesta, lo puedo hacer porque él cuida a los dos niños y ahora no, en el fondo si tengo sueño, chao, fuiste y que la fuerza te acompañe, si la guagua está despierta, tengo que estar despierta. ¿Pero a veces viene tu mamá o no? Sí, mi mamá es mi fiel colaboradora, me acompaña a las grabaciones, me acompaña a los ensayos, ella lo cuida a Vito y en realidad mi mamá también vive en Argentina, así que también se vino para poder colaborarme y pasa que mi mamá ama la danza, siempre fue una faceta que ella apoyó mucho de mí, entonces cuando le dije mamá voy a bailar y voy a quizás necesitar que me des una mano, fue la primera en decir, obvio, ¿a qué hora? ¿a qué hora y dónde? ¿Y en ese sentido fue difícil tomar la decisión de venirse a Chile y de participar en un programa después de tanto tiempo también? No, sabes que yo, mira, me cayó el mensaje y me sorprendí y como que no lo pensé mucho, lo conversamos así por supuesto en familia como para ver cosas técnicas, así como a dónde me voy a quedar, cómo me voy a mover, cuáles son las fechas, cómo podríamos hacer con los niños, etcétera, y al otro día ya habíamos dicho que sí, o sea, es que bailar y con todo lo que el programa implica, no sé, maquillaje, vestuario, peluquería, ensayo, la puesta en escena, todo eso es súper lindo. Es un programa real de baile. Claro, es un programa real de baile, es hermoso, tiene un ritmo súper veloz, pero es súper linda como el proceso, entonces uno disfruta tanto el proceso como el baile propiamente tal en escena. Además que tu estadía en Aquí se Baila puede ser prolongada, sobre todo porque tú eres bailarina clásica, entonces tienes ahí el talento innato. Hay como, hay una pequeña ventaja técnica, pero que también todavía yo me estoy como desempolvando, así como que las articulaciones todavía me duelen, como que se me traban, hay cosas en el baúl que yo sé que con el pasar del tiempo voy a ir recuperando las líneas, los giros, posturas, que por ahí tienen que ver, que se pierden, en realidad no se pierden, sino que falta como practicarlas, es como el idioma, no sé si hablas otro idioma, de repente hay palabras del vocabulario que se te olvidan, acá con la danza pasa lo mismo. El primer ensayo me dijeron así como un glissad, y yo así, glissad, glissad, ¿cuál es ese? Buscaba así como en la enciclopedia de la danza, ¿cuál era ese paso con ese nombre? Pero ya estamos casi que recuperadas. Hay un dato curioso con el estudio donde se graba Aquí se Baila, porque el mismo donde se grabó, protagonista de la fama, exactamente el mismo. Exactamente el mismo, y de hecho Sergio siempre lo dice, así como es parte del inventario, es la dueña de casa, ella vivió en este estudio, entonces sí tiene una mística muy especial, y los compañeros me preguntan, me dicen, oye, aquí estaba la casa de estudio, ¿cómo era? Entonces yo decía, mira, para allá estaba el baño, para acá estaba el gimnasio, y entonces estamos acá, en este momento estamos parados en lo que era la cocina, y por acá subíamos a la piscina, como para ellos también tiene como ese folclore de que yo les cuente qué onda era vivir en un estudio de televisión. Es que es un clásico igual, protagonista de la fama, el primer reality de Chile, y ustedes también agarraron una fama como inesperada, me imagino. Totalmente. ¿Cómo recuerdas esos tiempos tú? O sea, es que fue súper loco, porque en el fondo, cuando uno hacía, mientras estábamos encerrados, entendíamos que era un programa de televisión, y que imaginábamos que alguien lo tendría que estar viendo, porque nadie va a tener un grupo de gente encerrada en el fondo para no emitir un programa. Y era Canal 13 también. Y era Canal 13, había un contrato por medio, todo. Y para mí lo que más me impactó fue como al salir del programa, que yo justo salí cuando partí al Festival de Viña, y estaba todo el día en pantalla. O sea, estaba en el matinal, en el programa del mediodía, en el de la tarde, en el de la noche, después me iba al festival y así. Y me acuerdo, tengo una anécdota, que fue así como, en esa época nos quedábamos todos en el Hotel O'Higgins. Entonces yo estaba, habíamos terminado el matinal, maquillada, ve, y nada de televisión y todo. Y dije, ah, voy así como a cachar afuera, ¿qué onda? A mirar. Una miradita. Y habían vallas papales que se paraban en el fondo del público, como de la entrada, para que los autos pudieran darse la vuelta y todo. Y de repente yo salgo y me paro así como a mirar y de repente se me viene una turba de gente encima. Pero una turba, entonces en un momento yo me doy vuelta y como que las puertas estaban cerradas, las de la entrada, y lo único que tiene que hacer fue así como agacharme, hacerme ovillito, porque de verdad era una turba de gente, así como, ah, como, no sé, como en un partido de fútbol. Y lo único que siento es que de repente alguien así me agarra como del cuello y aquí como de la axila, y me saca y me tira para adentro, un guardia. Y cierran las puertas y la gente golpeaba la puerta así como, Janis, Valeria, y yo decía, ¿qué onda? Y la gente te hablaba así como con familiaridad, como si te conocía. Efectivamente te conocían. Entonces yo decía, ¿qué le pasa a la gente? Así en mi casa, mi mamá, iban y le golpeaban la puerta. Si está la Janis, no, está tomando once. Entonces era un sinfín de gente. Entonces mi mamá optó por pegar un cartel en la puerta que decía así como, a las seis pueden venir. Y onda así como, no me golpeen antes, ¿cachai? Porque no tiene sentido. Pero tú te dabas ahí el tiempo igual de salir. Sí, 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 nunca tuve problemas como con eso. Para mí es como, es parte del hecho de trabajar en medios. Entonces como que no podéis separarlo. La gente necesita como el contacto, más allá de que hoy por hoy estamos como mucho más digitalizados y la gente en el fondo casi que te conoce mucho también porque mira las redes sociales. Pero en ese momento no. Entonces un autógrafo lo era todo. Yo decía, ¿qué quieren mi nombre? Y hay gente que no sé, sacaron un álbum con láminas. O sea, no, no, así ya. ¿No lo tenés tú por ahí eso? Tengo el álbum. Mira, tengo el CD. Tengo el álbum. No lo completé ni yo me autocomplete mi álbum. Tengo las revistas. ¿Tienes las láminas por ahí? ¿Puedes tener las láminas? Capaz que alguien tiene láminas. Tengo las revistas. No sé si era TV novela. Sacaba un especial de nosotros. Las tengo todas. Los recortes de diario. No, no, un montón de cosas. Así que normalmente se las podrían marcar. Bueno, están guardadas, pero no las marcan muy egocéntricas. ¿Recuerdas cómo te surgió la idea de entrar en reality? ¿Cómo nació en ti eso? ¿Lo pensaste también? Sí. Mira, yo justo venía en un proceso donde estaba bailando en el teatro municipal. Ya me estaba por pasar a ser parte de la compañía. Y no estaba del todo cómoda. Entonces yo decía, ¿qué más puedo hacer? También estaba esto de que terminaba el colegio y que tenía que elegir una carrera y idealmente ir haciendo esto como en paralelo. Entonces yo decía, ¿qué puedo estudiar? Bueno, había que dar en ese tiempo la PA. ¡Qué antigua! La pluralidad académica y dije, bueno, voy a ver con el puntaje a ver en mi fondo para qué me alcanzo. Y estaba en ese proceso como de búsqueda. Y un día estaba viendo tele y veo el comercial que invitaban a la gente a hacer el casting de protagonistas de la fama. Y yo lo vi y yo dije, yo voy a quedar. O sea, me están buscando. Yo sentí como que el llamado era para mí, como que me estaban buscando a mí. Y fui al casting y no, me quedé en el fondo. Hice todo el proceso, por supuesto, correspondiente para poder ser parte. ¿Fue de miles de personas ese casting? Fue de mucha gente. Es más, yo llegué al mall y no lo encontraba el casting. Entonces en un momento me iba a ir. Y después no sé qué se me dio y le pregunté a un guardia y me dice, sí, en el estacionamiento. Bueno, hice la fila larguísima, mucho tiempo. Uno se termina haciendo amigos de los que están adelante en la fila y que te vaya bien y que no sé qué. Y vamos, ¿cómo te fue? Intercambiábamos número de teléfono, de messenger. Es lo que antiguo, por Dios. Como para saber cómo nos había ido, en qué proceso estáis. Y fue súper bonito. Pero yo siempre sentí que iba a ser parte del programa. ¿Y el proceso fue largo como el del casting? No fue tan largo. No, creo que habrá sido el casting, no sé si fue en principios de diciembre. Y ya casi antes de Navidad ya sabíamos que estábamos. Y después nos encerraron, no sé, en enero. Fue en principios de enero. Creo que el primero de enero estábamos adentro y el 3 de enero salió el programa al aire. Una cosa así fue, más o menos. Sí, pero tampoco había tanto desfase. No, había en tres días. Entonces yo creo que eso también lo hacía mucho más emocionante. ¿Y te acordás y te pagaban en ese tiempo? Sí, nos pagaban, nos pagaban. ¿Cuánto les pagaban? La verdad no me acuerdo, pero yo sí me acuerdo si era por semana. Pero lo que sí recuerdo es que cuando yo terminé el proceso, después del festival de niños, invitaciones a programas, etcétera, me pasé a buscar el cheque de contabilidad y lo miré y me sorprendí. Nunca había tenido tanto dinero. Entonces como que lo miro y le digo a Pablito, que era en esa época, quien estaba y le digo, le digo, ¿estás seguro que este es mío? Y me dice, sí. Y me dice, mira, es este, me muestra el detalle. Y me fui para mi casa con el cheque y le digo, papá, mira, mira, esta plata, ¿qué te ves? ¿Invertiste? ¿Hiciste algo con esa plata? Yo creo que el primer suendo me lo gasté así como... ¿Disfrutarlo? Sí, compré cosas para la casa, me compré cosas para mí, le compré cosas a mi abuelita, a mi mamá, creo que invité a comer a mi mamá y a mi abuelita, a mis padrinos, como que en el fondo fue... No sé si derrochar es la palabra, pero fue disfrutado. Es que estuve tanto tiempo encerrada, imagínate. Aparte era lindo esto de poder decir así como, yo te invito a comer y vamos a comernos un asado, o te querés comprar eso y poder hacerlo. Después vino todo el tema de que mi mamá me dijo, mira, tienes que administrar tu dinero, etc. Hablaba como la cosa más formal, pero el primero sí me di el gusto de compartirlo. ¿Y cómo recuerdas tu paso por el reality? ¿Lo consideras un buen paso, una buena decisión? Sí, totalmente. Yo recuerdo mi paso por el reality como una súper experiencia que en el fondo marca hoy lo que yo hice 20 años después en el fondo, gracias a ese programa. O sea, lo mismo, estar acá en Aquí se Baila es parte en el fondo de haber estado también en ese programa. Y con Sergio siempre nos reímos, es como encontrarnos de vuelta en el mismo estudio otra vez. Y yo a él lo conozco y Sergio sigue siendo el mismo de siempre, el mismo tono, la misma risa, la misma chiste. O sea, no sé si el mismo chiste lo ha renovado, pero en el fondo él no cambia, su calidad sigue siendo la misma, es súper bonito. ¿Y para ti tiene algo de especial también estar en el mismo estudio? Sí, me imagino. Sí, totalmente. Yo siempre entro al estudio, por ejemplo, con el pie izquierdo, es parte de mis cábalas y piso al escenario también con el pie izquierdo, pero es un lugar donde se vivieron un montón de cosas. Entonces, para mí sí es un lugar con mucha mística. ¿Sientes que siempre fuiste tú en el reality que te mostraste estar como eres? Sí, sí. O sea, que la gente te conoció de como eres. Sí, la gente en el fondo conoce lo que yo era en ese momento, a los 18 años, por supuesto, ahora no soy igual, pero, o sea, soy la misma, pero quizás con una madurez quizás de por medio. Y sí, en el fondo no hay mucho que esconder, más allá de que la edición por ahí de repente favorece ciertos rasgos, pero son rasgos que eran míos, en ningún caso se hizo algo que no fuese yo. Después del reality conociste a Diego, ¿no? Sí, a Diego lo conocí después de mi tercer reality, en 1810, porque ahí estaba Andrea, que es su hermana, y con Andrea hicimos súper buena amistad. De hecho, nos fuimos a vivir, o sea, ya se fue a vivir relativamente cerca de mi casa, entonces nos visitábamos constantemente. Y sí, el hermano yo lo había visto porque cumplía años y venía el hermano, qué sé yo, y lo encontraba buen mozo, pero como que no había un vínculo. El tipo era como muy serio, como muy cara. Social interesante quizás. No, pero es como tiene una cara que si tú lo miras ahí, en realidad es tímido, pero si uno lo ve de afuera y no lo conoce, puede parecer medio pedante, porque en el fondo como que no pesca, pero en realidad es porque es tímido, entonces en Argentina usan un término que dice que tiene cara voliendo mierda. Entonces así como, ¿qué onda esto? Y pasó que nada, pues yo la visitaba constantemente a Andrea, porque sí vivíamos súper cerca y lo empecé a ver más seguido en su casa. Después caché que había terminado con su pareja en ese momento, y que estaba viviendo ahí, pero yo estaba pololeando, entonces era como que había todo un cuento así. No calzábamos. No calzábamos, así que yo terminé el pololeo que tenía en ese momento, y empezamos a salir. Pero terminaste porque te gustaba mucho. Sí, 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 la verdad no podía seguir sosteniendo la otra relación cuando me gustaba otra persona, o sea, me parecía súper injusto para mí y también para la persona que me acompañaba en ese momento, entonces decidí terminar esa relación y nos empezamos a conocer con Diego y no nos separamos más y de ahí ya irán, no sé, 12 años casi. Sí, eso te voy a preguntar cuánto, porque son 12, son arte, igual cómo se ha mantenido la relación, cómo lo has visto tú. Bien, ha sido súper lindo el proceso, la gente por ahí de repente se sorprende, pero somos de esas parejas que no necesitan tiempo fuera, como se dice, como para que el matrimonio funcione, al revés. Podemos compartir todo el día juntos y no separarnos, es más, estamos siempre constantemente juntos, pero los dos trabajamos desde casa y nos llevamos perfectos. O sea, yo creo no haber tenido una discusión con Diego nunca. Somos mucho de conversar, de acompañarnos, como compartimos mucho en el día a día, la verdad es que hay poco que ocultar en el fondo o sentarse a conversar. De hecho, ahora nuestras charlas son súper largas, porque en el fondo es como que nos ponemos al día con todo, pero es súper grato haber encontrado a un compañero con el cual uno... Hemos pasado por distintos estadios en el fondo, de pinchar, pololear, ponernos de novio, irnos a vivir juntos, irnos a Argentina, tomar la decisión de casarnos, casarnos, tener hijos. Entonces, como que siempre han pasado cosas que nos han hecho ir evolucionando como pareja y siempre en súper buena armonía. Y la decisión de irse a Argentina, ¿cómo surgió también? Surgió primero porque yo fui a conocer el lugar donde vivían sus papás y de donde él era y lo encontré súper lindo. Entonces, cuando empezamos a proyectar la idea quizás de hacer familia, yo no me veía con niños en Santiago. O sea que, en el fondo, si íbamos a hacer familia, seguramente nos íbamos... No sé si Melipilla, pero en el fondo buscar un lugar fuera de Santiago. ¿No te gustaba Santiago en sí? Santiago en sí, probablemente tal. Entonces, ese lugar me gustó. Yo ya hace tiempo que no estaba trabajando tan intensamente en televisión, entonces los trabajos que tenía como para dejar no eran tan importantes. Y me parecía una aventura y un lugar que en el fondo me ofrecía otras cosas. O sea, entornos naturales, calidad de vida. Si uno gana en dólares, también es un país donde se puede vivir tranquilamente sin inflación, más allá de que tiene mucha inflación. Pero cuando se gana en dólares, como que en el fondo al cambio a uno le conviene y es como que la inflación no te toca porque los mismos 100 dólares en el fondo cuestan más. Y allá es súper lindo, súper tranquilo, es súper seguro. Le puedo brindar a mis hijos la educación que yo quiero, entonces a buen precio. ¿Nosaste como un cambio realmente dentro de Chile y Argentina? Sí, sí, sí. Y lo disfruto, me gusta mucho. Son como dos amores igual, porque acá yo tengo mis amigas, ponte no sé, termine un ensayo y digo, ay, ¿qué andan haciendo? No, estamos aquí, vente para acá. Es otra cosa. O visitar a mi familia en Melipilla, poder quedarme el fin de semana en el campo y descansar. Pero allá también tengo mi grupo armado también de amigas, entonces como que son los dos lugares que me gustan y los disfruto. ¿Almás también tu grupo allá? Sí, tengo mi grupo, eso más tengo un grupo, de hecho ahora nos reímos mucho ahora en el grupo de WhatsApp, porque me mandan así como, ya, pues cuéntame cómo te está yendo, nos mandan unas fotos, yo estoy acá limpiando moco, tengo cabrón chico con fiebre, este otro tiene diarrea, cuéntanos algo, algo de glamour. Entonces yo le mando un foto así, digo, no sé si tanto glamour, le mando unas fotos así terminando el ensayo, no sé a qué glamour se refiere, le dice, bueno, pero manda cuando estoy maquillada. Pero nos divertimos mucho y ellas me apoyan y manda el video y me gustó la corea, me gustó la música, entonces es muy, es muy bonito. ¿Se proyecta entonces la vida en Argentina? Sí, totalmente. Porque llevas dos años, ¿no? Yo en Argentina llevo 10 años. ¿Diez años? Diez años, me fui el 2013. En octubre del 2013, de hecho este año cumplo 10 años viviendo en Argentina. Pero en realidad no me cierro a irme a otros lugares, tenemos proyectado también la idea de poder ir a hacer como un recorrido por Europa, entonces todas esas cosas las no, las queremos hacer con los niños chicos, que es más fácil porque después ya se empiezan como a, a querer tener sus propios mundos y ambientes, entonces como que cuesta más sacarlo y así aprovechamos que Vito no paga pasaje. Ay, que marrete. Bien cagado. Sí, aprovecha ahora. Aprovecha ahora que pago solo impuesto. Oye, Jenny, ¿cómo está la relación familiar con Andrea? Que hace poco había, no hace poco, hace un par de años había contado que se habían un poco abonado las cosas, que estaban en una sociedad. La verdad que con ella súper bien. Bueno, la Andrea no sé cuántos años lleva ya viviendo en España. No sé si 8 o 10, no creo que ese fue después de que yo me fui a Argentina. Bueno, pero lleva un montón de años, está allá con su pareja y la isla donde ella está en Ibiza, es como que la abdujo, o sea, la Andrea no se imagina viviendo en otro lugar que no sea España y nos visita para las fiestas y cuando viene se queda bastante tiempo. Entonces ahí tiene la oportunidad de compartir con, compartimos con ella, de estar con Ciro, que le encanta y Ciro es súper súper regalón de la Andrea. Ahora no ha podido conocer todavía a Vito porque estuvo hasta como una semana antes de que Vito naciera, pero no sabíamos qué onda Vito y ella ya el pasaje se le complicaba y se tuvo que ir. Pero seguramente ahora para las fiestas las vamos a tener y van a poder besuquearse con sus sobrinos. Sientes que afectó un poco, bueno, lo conversaba un poco antes de, la farándula ha cambiado y en ese tiempo cuando surgió este tema con ella, como que la farándula estaba mucho más ruda. Claro, era una farándula mucho más dura, mucho más ruda y también pasó que yo siento que todo el mundo tiene, todos podemos tener como estos breakdowns mentales que en el fondo es como que tenéis como un lapso y después decís, ¿para qué hice esta cuestión? ¿Por qué dije esto? O capaz que lo podría haber solucionado de otra forma, pero al final no es lo importante, sino que lo importante es que, bueno, somos familia, ella puede disfrutar hoy de sus sobrinos cuando quiera, conversamos, no sé si todos los días, pero de vez en cuando nos hablamos por WhatsApp, yo le mando fotos de los niños y ella es súper cariñosa, súper amorosa con los perros, pequeños, entonces para mí eso es lo más importante, que en el fondo también ella esté bien, que esté contenta, que es lo que siempre hablamos con sus papás, de que en el fondo yo le digo, no sé si Chile era el lugar de ella o Argentina acá, y la vemos que está feliz allá, entonces era allá, me parece, era allá su lugar. Oye, quería pasar al tema de las redes sociales porque tú trabajas harto con redes sociales y muestras muchos productos en redes sociales, ¿cómo te ha ido con eso también, que es parte de tu emprendimiento? Sí, mira, yo la verdad ha sido, tuve como antes de irme a Argentina, contacto con lo que era con una agencia de marketing digital en donde trabajé y aprendí bastante, y en ese tiempo estábamos como en pañales con esto de ser como influencer, de mostrar una marca, etcétera, y después yo me asocié con una marca americana que es Nuskin, que ellos hacen network marketing, y el formato en el fondo es venta directa, pero trabajamos todo a través de o del uno a uno o de las redes sociales, entonces eso te obliga un poco como a estar súper al día con los algoritmos, con los cambios, con las prohibiciones, con las no prohibiciones, con lo que sí, con lo que no, y para mí, que en el fondo yo que soy mamá y que quiero ser mamá presente, que no quiero estar en una oficina, me vino así como de lujo, o sea, trabajar a través de las redes sociales y poder mostrar o los productos que yo recomiendo o cualquier otra cosa, en el fondo ayudar a emprendedores, que también es una faceta que también es importante destacar, para mí ha sido como un ganar-ganar, o sea, no me imagino trabajando de otra forma, o sea, yo siempre les digo a mis amigas que me dicen, oye, vamos a no sé dónde, le digo, hay wifi, porque yo sin wifi, sin internet no funciona, no se puede, o sea, necesito sí o sí poder, desde última era pararme al lado de un árbol que le llegue el wifi, pero mientras yo pueda hacer mi trabajo, le digo, no hay ningún problema, y tener esa practicidad en el fondo, de tener como la oficina en el bolsillo prácticamente, en el teléfono, para mí es un golazo, es súper práctico. ¿Cómo has vivido también? Porque las redes sociales tienen su lado malo, su lado amargo, ¿te llegan muchos comentarios? No, y de hecho, estando ahora en el programa, yo pensé que eso podía pasar, porque hay de todo en la viña del señor, y la verdad es que no, la gente me ha recepcionado con mucho cariño, yo creo que el hecho de tener niños pequeños también hace que la gente, en el fondo, tenga otra virada de uno, y como yo digo, o sea, Vito es mi relacionador público. Obvio que soy mucho más simpática con un guagua que sin guagua, o sea, hasta más bonita con la guagua, bebé. Lo gusta, si te lo usabas, dices... Y que adelante la cara. Y luego va la guagua, así, te subía, no me reten. No, pero a mí no, la verdad, las redes sociales yo las manejo de forma súper liviana, creo que, es más, ni siquiera, es muy raro que hable de política, o que exprese alguna opinión al respecto, trato de no meterme en esos lugares, porque no es, en el fondo, la finalidad de mi red social. Si fuese periodista, o me dedicase a otro rubro, capaz que lo haría, pero como no es mi fin, yo manejo una red social súper polite, o sea, es como muy livianita, yo digo, la gente, ¿qué quiere? Salido de su casa, prende la tele, capaz que las noticias no son las mejores. ¿Quieres ver algo relajado? La guagua. La guagua. Aparte, es como que, ¡ay! te ven sonreír, eso ya, listo, le regalé una sonrisa. Yoli, te quería agradecer tu tiempo, pero antes... No, por favor, no me voy a ninguna parte. Antes de irnos, quería preguntarte si te ves en la final de Aguicedail. ¿Sabes? Que yo, cuando me llegó ese mensaje de fiebre, de fiebre, de vertebrante, aquí se baila, yo dije, lo voy a hacer. ¿Y quién sabe si llego a la final? No sé si ganando, pero sí avanzando mucho en el proceso. Yo me propuse esta vez, que no me pasó en la anterior, no lo pasé también en la anterior como en esta, de disfrutar el proceso, de pasarlo bien, de tomar Leo como con alegría, en fondo como... De gustarlo y disfrutarlo y pasarlo bien. Que no me había pasado en las cosas que había hecho en televisión antes. Y dije, sí, yo tengo posibilidades de llegar súper lejos. Ahora, con Guitarra Baila el Mono... Y hay que ensayar. Está súper difícil, está súper difícil, porque hay gente que no es bailarín, no sé, como Hernán, como Tomás. Los tipos han evolucionado un montón, muchísimo. Aparte, Tomás es como que levita, o sea, se cae el piso y se para como con una facilidad. Yo necesito agarrarme así cuatro patas para pararme en el suelo, no, él hace así, tú ves como un pega loco, no sé. Hernán también ha mejorado muchísimo, no sé, la triste, el baile precioso. Y ni hablar de la gente que son todos bailarines profesionales, tanto el famoso como el acompañante. Entonces, no está tan fácil. Entonces, como que no sé cómo voy a hacer. ¿Cuántos días de la semana estás ensayando? Todos los días. Todos los días. Incluido sábado y domingo. Incluido sábado y domingo, ¿en serio? ¿Vienes para acá todos los días? Venimos para acá. Incluido sábado y domingo. Si el bailarín puede y el coreógrafo puede, ensayamos. Ya, entonces está con todo. Sí, mira, que no quede de uno. La última, si después la coreografía no gustó, no gustó. O no fue, no fue. Pero yo lo doy todo. Bien, y te deseamos lo mejor en Aquí se baila. De seguro te vamos a estar viendo hasta la etapa final. Ojalá. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu buena banda. No, por favor, etiquétenme en las publicaciones. Así las comparto. Muchas gracias por todo. No, por favor, gracias a ti.